¡Hola amigos! Comenzamos los deportes revisando la jornada del béisbol profesional venezolano porque anoche los navegantes del Magallanes volvieron a dejar en el terreno los tiburones La Guaira. Todo esto fue una jornada en la que los Leones del Caracas y los Tigres de Aragua regresaron a la senda del triunfo mientras que Brazos de Margarita también ganó. Nos vamos a las manes. En la primera entrada, Alex Cabrera, con Gustavo Honrón José Bernardo Pérez de Valencia, con dos en circulación, un batazo que adelantaba la novena salada. Luego, C.J. Rutherford también se la votó al abrior Dave Bromberg en un back-to-back. Honrones consecutivos que ponían el juego 4 por 0. Sin embargo, en la parte baja del décimo episodio y con el choque empatado a 5, Eliezer Alfonso volvió a ser el héroe por segunda noche consecutiva, conectó a su honrón 115 de por vida en nuestra pelota y le daba el triunfo hacia los navegantes del Magallanes con pizarra a final de 6 por 5. Bueno, ya Machi perdió Enrique González. Acá en Caracas, Jesús Aguilar dio el hit de oro en el décimo episodio y los Leones vencieron a los cardenales del ARA 7 por 6, dejando en 6 las derrotas consecutivas. Eric Thames y Ramón Cabrera, como emergente, honronearon por los milenudos. En la ciudad de Maracay, Bo Carlos Rivero volvió a brillar con su nuevo equipo. El ex jugador de los Leones del Caracas se fue de 4-3, con dos honrones, incluido un gran slam, cinco carreras remolcadas y dos anotadas, y Bravos completó la barrida sobre las aiglas tras imponerse 6 por 5. En la ciudad de Maracay, los Tigres dejaron en 7 las derrotas consecutivas, salvo a tirar a Caribe 5 por 2. Luis Massa se fue de 3-2, con un doblete y una remolcada, y Guillermo Quirós duplicó en 4 turnos con doble y empujada. Ronnie Cedeño terminó de 3-2, con doblete y para de anotadas. Por cierto, con la victoria de los Tigres ante Caribe, es la primera en la nueva era de los felinos. Horas antes del encuentro, se confirmó la sanidad del manager Buddy Bailey, tras 11 campañas. Aragua con Bailey asistió a 9 finales, logró 6 títulos, y una serie del Caribe. Rodolfo Fernández quedó al frente del equipo. Hoy continúa la acción en nuestra pelota, el encuentro que ha sido ya anunciado suspendido. No se va a jugar hoy Caribe ante Bravos. Bravos tuvo problemas en la conexión de Maracaibo a la isla de Margarita, y ya la liga ha reprogramado este encuentro para el día de mañana. Jugarán una doble cartelera, Bravos y Caribe, a partir de las 5 en Por la Mar. Los navegantes del Magallanes visitan a los tiburones en Caracas, además Lara recibe a Aragua en Barquísima, y Tizulia a los leones en Maracaibo. Así que atención, hoy no juegan Caribes y Bravos por problemas en el traslado del equipo insular. En la gran carpa, Matt Chaser se alzó con el premio sello de la liga americana. Scherzer de los Tigres Detroit obtuvo 28 votos de los 30 posibles para el primer lugar. Cherser terminó la temporada con 21 victorias, 3 derrotas y 2.90 de efectividad. Aníbal Sánchez, el venezolano, consiguió un voto para el primer lugar en esta lucha por el Seijón. En el viejo circuito, el reconocimiento al mejor lanzador recayó en Clayton Kershaw, por segundo año consecutivo. El zurdo de los Dodgers de Los Ángeles logró 29 de los 30 votos posibles para el primer lugar. Kershaw dejó registro de 16 ganados y 9 perdidos, con 1.83 de efectividad. Atención porque esta tarde estarán anunciando el jugador más valioso, premio en el que el venezolano Miguel Cabrera es el fuerte candidato por la liga americana. Así que estén muy pendientes del Twitter, arroba JesúsMarinVV. Ahí les estaremos trayendo todos los detalles de lo que va a ser esta elección al MVP. Con esto ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Benevisión.